Bueno, vamos a ver, vamos a empezar hablando hoy de las elecciones catalanas donde, como saben ustedes, ha ganado con un margen muy significativo respecto al traidor Puigdemont, ha ganado Illa. Illa es un alcalde de su pueblo, o sea, lo más que consiguió en la vida, ser alcalde de su pueblo. Y luego, el puto amo, como le llaman ahora, el puto amo de Sánchez, por razones que no conozco ni tampoco me importan, le hizo ministro de Sanidad, lo cual es una broma. Hombre, en defensa de Sánchez, quiero decir que él no pensaba que iba a venir una pandemia porque durante esta pandemia, durante la pandemia, este Mindundi, porque es un Mindundi de Illa, llegó a obtener el premio Guinness realmente porque fue el segundo, el segundo, el peor gestor del mundo, del mundo. No estamos hablando de Europa, no estamos hablando de la OCDE, sino del mundo mundial. Este mentecato llegó solamente Perú, nos superó en el de desastrosa gestión. Luego ya, un poco después de la pandemia, hubo algunos y tal, y se quedó el sexto. Es decir, es un desastre de gestor impresionante. Lo cual, si las cosas funcionaran razonablemente, porque no van a funcionar, y ahora les explico por qué, sería un desastre no solo para los catalanes, que iban a seguir cayendo, pero mucho más deprisa de lo que están cayendo, porque este es un zoquete de cinco estrellas. Pero, entonces, este zoquete lo que haría, para que no se notara tanto, es que iba a pedirle a Sánchez que le dejara robar todo el dinero que pudiera al resto de los españoles. Es decir, que si sale ella, nos van a robar por todas partes. Pero, el tema, señoras y señores, todo depende, todo depende, lo que ocurra en Cataluña, al final, todo depende del resultado de las europeas. Las elecciones europeas, bueno, pueden tener muchos resultados, pero, básicamente, el más importante es que o Sánchez no se derrumba en las europeas y saca un número de escaños, o mejor, de votos, no, aquí no son escaños, bueno, también son escaños, pero bueno, un número de votos suficiente para que pueda pensar en ganar las elecciones, cosa que yo no creo que suceda ni de broma, porque yo creo que se va a hundir, y en ese caso, en ese caso, él haría lo que está diciendo que va a hacer. Pero que es mentira, porque depende de las europeas. Lo que ha dicho que va a hacer es, para asustar al cobarde y traidor criminal, golpista de Puigdemont, le ha dicho que no se ponga tonto porque está dispuesto a convocar de nuevo elecciones en Cataluña, que eso sí está en su mano, convocar de nuevo elecciones en Cataluña y convocar simultáneamente, el mismo día, convocar elecciones generales, es decir, ir a unas generales. Pero para eso, la clave está en las europeas. Eso ocurrirá solo si el número de votos que sale en las europeas es suficientemente elevado. Pero en las europeas se va a pegar, desde mi punto de vista, yo creo que ahí le van a pasar la cuenta y creo que se va a dar un batacazo de primer nivel. En cuyo caso, en cuyo caso, él no puede convocar elecciones, porque convocar elecciones sería suicidarse. Y eso es lo último que Sánchez va a hacer. Antes degollar a su mujer y a sus hijos, antes de poner en riesgo el Falcon y todos los privilegios que tiene la Moncloa, que son infinitos más uno. Bien, entonces, ¿qué haría? Lo que haría es traicionar total y absolutamente a ella, que por otro lado, tienen que tener ustedes en cuenta una cosa que mucha gente no sabe y ya ha sacado un muy buen resultado, porque ha sacado 44 escaños, que es mucho, no son suficientes, pero 44 escaños, han sacado 10 escaños más de los que tenían. Eso no se ha debido a ella ni a nada, se ha debido a los moros, más exactamente a los marroquíes. Los marroquíes, que tienen derecho a voto en Cataluña, que son un montón, que son un montón, han recibido órdenes de Marruecos de votar a ella. Y estas órdenes de Marruecos de votar a ella es lo que les ha dado 10 escaños más al Partido Socialista. Lo aclaro, uno cuando uno ve cómo el Partido Socialista, es decir, el traidor y el forajido de Sánchez, está llevando a la ruina económica, política y social a este país a toda velocidad, a toda velocidad, uno no entiende que esto pueda ocurrir. Pero si analiza más a fondo el asunto, se dará cuenta que Cataluña tiene una población de inmigración marroquí muy elevada y que esta gente está a las órdenes de su país. Lo cual es absolutamente lógico, porque Cataluña no es su país. Y a Cataluña les importa una higa, lo que quieren es mandar ahí. Y a ver si esta vez, en vez de ganar la batalla de Guadalete, ganan la batalla de Cataluña. Entonces, ellos han recibido órdenes de quien se las puede dar, se han mandado cartas a todos, bueno, no sé cómo lo han hecho, o lo han hecho en las mezquitas, o lo han hecho boca a boca, pero se les ha dicho a los marroquíes, y han obedecido, han obedecido, que votaran a ella. Entonces, los votos de ella no son votos de ella, son los votos de marroquíes, perdón, de los marroquíes, que les conviene que siga Sánchez. ¿Por qué? Porque a Sánchez le tienen cogido, como saben ustedes, por otras razones, le tienen total y absolutamente cogido por donde ya se imaginan ustedes. le obligaron, recuerden, a aprobar la independencia del Sala, sin consultarlo con nadie, con nadie, en el Consejo de Ministros, y ahora están salvando a su mujer de una situación muy complicada, que podría tener consecuencias gravísimas. Y no me estoy refiriendo a cartas de recomendación. Me estoy refiriendo a otras cosas muchísimo más graves, y que serían delitos de cárcel. Bien, entonces, ellos quieren, como tienen cogido por el cuello a este, quieren que voten. Y, naturalmente, las europeas, los marroquíes, en este caso, no solo los que están en Cataluña, sino todos los que tienen derecho a voto en España, recibirán la misma orden de marruecos, pero ahí ya el peso es mucho más pequeño. Pero, ¿qué pasa? Por lo tanto, si Sánchez se hunde, como creo y deseo, se hunde en las europeas, él no va a convocar elecciones. No va a convocar elecciones para perderlas. Él, si convoca elecciones, es para ganarlas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Pues lo que puede hacer es dejar todo como está. Y para dejar todo como está, le tiene que decir al Mindundi de Illa, que es un Mindundi, le tiene que decir, oye, mira, España es lo primero, yo soy lo primero, antes que España, naturalmente, y yo no puedo convocar elecciones. Así que, a pesar de que tú has sacado 44 caños, y el traidor de Puigdemont ha sacado 32, el presidente de Cataluña va a ser Puigdemont. Bueno, esa es una traición al Partido Socialista, también tremenda, que no sé las consecuencias que tendrán, pero eso será para mañana. de momento, lo que trataría con esta jugada, bueno, con esta traición, que es lo que mejor sabe hacer, por otra parte, Sánchez, o sea, mentir y traicionar. Entonces, lo que pase con el PSOE, después ya lo veremos, ya lo, pensaré, ya lo arreglaremos, pero de momento, de momento, yo no convoco elecciones, ni de broma, y para no convocar elecciones, ni de broma, necesito nombrar a Puigdemont, presidente del gobierno, y que se alíe con la otra chusma de ERC, esta panda de criminales que durante la guerra civil se inflaron a asesinar a gente, bueno, llegaron a asesinar a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña, entre otras cosas, y tenían unos pistoleros que les llamaban los escamot, que no les vieron nunca la jeta por el frente, porque los que iban al frente eran los de los, iba a decir los socialistas, no los socialistas, los anarquistas, pero estos que se quedaban en las ciudades, sobre todo en Barcelona, se dedicaban a asesinar a gente a marraja tabla, sobre todo a gente que ahora son de Puigdemont. Bien, entonces, mi previsión es, primero, lo que suceda en Cataluña depende al ciento por ciento de lo que suceda en las elecciones europeas. Por lo tanto, hasta el día, las elecciones son el nueve, se conocerán el diez, y luego después pasarán unos días para ver lo que hacen y no sé qué, no sé cuántos, y la decisión si Sánchez se hunde y ya no será presidente de la Generalitat. y si es tan tonto o eres tan tonto que todavía piensas que porque hayas sido el más votado y hayas conseguido nada más y nada menos que diez escaños más que no los has conseguido tú, tonto de lava, te los han dado los marroquíes porque han recibido órdenes de marruecos de votarte a ti. Y por lo tanto, esos votos son de Sánchez, no son tuyos. Así que tiene derecho, en este caso, Sánchez tiene derecho perfectamente a pegar una patada en el culo y decirle, mira, tú te retiras y vas a vas a vas a votar a Puigdemont que manda narices, le va a ordenar a ella, eso sí que es cornudo y apaleado porque fíjense el papelón, le va a decir a ella, mira, ahí ya, lo primero soy yo y luego viene todo lo demás y para yo, tú te tienes que ir, es decir, tú tienes que votar a Puigdemont, el otro se quedará helado y dirá, pero ¿cómo voy a votar a Puigdemont si saca muchos más votos que él? Y dice, pues mira, muy sencillo porque ya has visto lo que ha pasado en las europeas, si yo convoco elecciones ahora, yo ya no voy a ser presidente y eso no puede suceder, eso no puede suceder, por lo tanto, tú ya te daremos un enchufe y una buena mamandurria, pero, bueno, mira, probablemente, probablemente él puede llegar a un acuerdo con el criminal Puigdemont para que le haga vicepresidente y entonces, bueno, pues mira, te hacemos vicepresidente, Puigdemont es muy generoso y te hace vicepresidente, pero bueno, si yo sacamos a voto, ¿cómo va a ser presidente? Pues porque entre los dos sumáis mayoría absoluta que son 68 y entre los 44 tuyos y los 32, 33 o 34 del 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 criminal Puigdemont, eh, cobarde y criminal, sumáis mayoría y lo hacemos presidente y lo traemos lo traemos bajo palio le perdonamos todos sus pecados y le hacemos presidente de la generalitat que es lo que quiere y yo es lo que necesito para seguir siendo presidente del gobierno de España. Así que esto es lo primero que les voy a decir. Luego el tema esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las cosas de comer, desde el punto de vista del dinero es criminal porque nos van tanto Illa como Puigdemont van a exigirle unas cantidades de dinero brutales. Concretamente Puigdemont lo que le va a elegir perdón, lo que le va a pedir es que sigan que les ponga el mismo régimen que el País Vasco en cuyo caso ellos recaudarían los impuestos y costaría España 28.000 millones de euros. Nos robarían todos los años 28.000 millones de euros. aparte que les tendríamos que condonar toda la deuda que son 85.000 millones de euros. Es decir, una salvajada increíble. Aquí hay un detalle que no sé cómo van a reaccionar pero si esto lo estarán pensando pues claro este este forajido este traidor este malvado de Sánchez necesita los votos de Puigdemont pero necesita también los votos del PNV y necesita también los votos de los terroristas de ETA porque sin ellos no es presidente y claro en esta situación a pocos cálculos que hagan los vascos tanto los siempre traidores del PNV que siempre han traicionado a España desde que se creó como los asesinos de ETA se van a dar cuenta de que no salen las cuentas que es imposible que ellos mantengan el régimen fiscal que tienen y que ese mismo régimen fiscal se lo den a Cataluña porque eso no es que rompe la la equidad y rompa eso que eso les da igual o que mate de hambre al resto de los españoles es que es imposible no pueden no no sé no ese dinero no puede salir de ninguna parte y entonces ya aquí no sé qué pasaría pero vamos en líneas generales y resumiendo y termino con el tema punto número uno hasta después de las europeas no se decide lo de Cataluña si el PSOE se hunde Sánchez no puede convocar elecciones que es lo que está diciendo ahora pero es mentira bueno lo suyo es mentir y traicionar así que en eso sabe más que nadie entonces él tiene que decirle a ella que tiene que nombrar presidente a Puigdemont como ella es un mindundi pues tendrá que acatar las órdenes y aquí paz y después gloria porque el sueldo y las prebendas que tiene como vicepresidente son las mismas y como honor no tiene ninguno porque es un mierda eres un mierda ella totalmente yo lo que siento es que no te haya porque la oposición es que son otras mierdas también porque si no tenían que haber ido por ti por todo lo que firmaste durante la pandemia que le costó a España miles de millones de euros aparte aparte de decenas de miles de muertos bien bueno y esto es lo que va a suceder por el contrario si tuviera si las elecciones europeas tuviera un buen resultado que le garantizara a él que en unas nuevas elecciones él podría seguir gobernando entonces sí entonces nombrará ella presidente y convocará elecciones simultáneamente en España bien qué más cosas tengo que decirles a ustedes en el estudio que en el análisis anual que publicó el Banco de España ya hablamos el otro día de cómo España es el país que peor resultado ha tenido desde la pandemia prácticamente no ha crecido nada tres décimas frente a subidas muy importantes de todos los demás países europeos eso es lo que nos ha llevado como lo se contaba en varias ocasiones a que seis países europeos pobres de solemnidad nos hayan adelantado en renta per cápita y otros diez más nos vayan a adelantar en los próximos años según la OCDE con lo cual nos convertiremos en el país más pobre de Europa porque nos van a adelantar Hungría nos va a adelantar Rumanía nos va a adelantar Turquía nos va a adelantar todos nos van a adelantar Portugal nos va a adelantar Grecia en renta per cápita según la OCDE bien esto ya se lo había contado pero también este informe habla de el gasto en pensiones lo que llaman tasa de reemplazo se sitúa en España bueno en España la pensión supone un 80% un 80% del salario anterior a la jubilación en Europa la media es del 60% esto es insostenible y por lo tanto lo que pide lo que pide concretamente es que el banco de España lo que explica que las pensiones no se pueden mantener así que señoras y señores pensionistas que están cobrando hoy pensiones ya verán como una vez que se haya tranquilizado todo electoralmente hablando después de las europeas y que se sepa quién manda en Cataluña si manda pues de mos o banda el tonto de la vadeilla les van a empezar a pegar recortes muy importantes muy importantes desde el punto de vista fiscal ha dado la agencia tributaria la subida de impuestos que han tenido señoras y señores ustedes durante todo el año 2023 y saben ustedes cuánto les han subido los impuestos el 12% el 12% les han subido básicamente porque en el IRPF el IRPF va por escalones es decir si ustedes ganan 21.000 20.000 euros al año pagan una cantidad pero si en vez de 20.000 ganan 21.000 pagan mucho más eso es el salto de escala en donde más hay por ejemplo si ganan 30.000 y pasan a 31.000 sube el sube el impuesto el IRPF sube mucho más todavía que además no ese IRPF no sube en los 1.000 que superan a los 30.000 sino que son a la totalidad a los 31.000 en España hay muchos trabajadores bueno todos los trabajadores para no decir muchos todos los trabajadores y toda la clase media han subido de escala ¿por qué? porque les han subido los sueldos porque la inflación ha subido una barbaridad y no han corregido el impuesto sobre la renta como han hecho en todo el mundo civilizado en todos los países de la OCDE es decir todos los europeos Estados Unidos en fin en todos en todos los países lo que han hecho es corregir corregir de inflación y hacer tributar a la gente por la renta real no por la renta monetaria en cuyo caso esto no 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 ha pasado pero en España no en España no se ha aplicado la renta monetaria no se ha hecho ninguna deflacción de sus ingresos por la inflación y en consecuencia están pagando mucho más y están pagando mucho más no sólo en el mes de junio bueno ya mismo que estamos haciendo ya las declaraciones de la renta sino que cada mes en la cantidad que le descuentan de en la cantidad que le descuentan por a cuenta a cuenta del IRPF que luego se hace el cálculo final precisamente ahora en el mes de mayo junio y si es a devolver le devuelven y si es a retener le retienen bueno lo pagan les están descontando ya ya desde enero febrero marzo abril lo habrán visto ustedes en las nóminas como les pagan menos porque les descuentan más del IRPF del impuesto de la renta de las personas físicas que tienen que pagar a cuenta es decir que ya están cobrando de menos de hecho la cifra la debería haber tenido aquí pero no la tengo desgraciadamente pero en el mes de marzo que es el último del en el cual hay cifras de la agencia tributaria han perdido una cantidad de poder de compra muy importante les prometo a ustedes que la próxima semana si Dios quiere les diré les diré cuál es esta cifra finalmente hay otro tema y es que la vivienda la vivienda ha caído se ha hundido en el mes de abril la cifra del mes de abril ha caído un 16% la compraventa de viviendas porque las viviendas están cada vez más caras y la gente gana cada vez menos dinero precisamente por el espolio fiscal a que están sometidos así que calculen ustedes si el criminal golpista de Puigdemont es presidente bueno la que nos va a caer encima y si Illa que es un mentecato y un analfabeto hace caer a Cataluña mucho más todavía de lo que está cayendo también porque va a pedirle dinero a Sánchez para que se lo dé de la manera que sea para que Cataluña no se hunda del todo aunque espero que se hunde por cierto por cierto miren ustedes hay una cosa que pueden hacer porque muchos españoles muchos españoles dicen pero claro que podemos hacer nosotros si salimos a la calle a manifestarnos y no nos hacen caso bueno eso es obvio por ahí no consiguen nada pero hay una cosa que sí pueden hacer miren ustedes en Cataluña hay unas campañas desde hace ya muchos años en el cual una campaña institucional es decir la paga la Generalitat la sacan en TV3 en otros sitios dice compreu product de proximità que traducido al español es compren productos de proximità es decir es un boicot total a los productos españoles y estos hijos de Satanás de la Generalitat tienen un superávit con el resto de España de 18.000 millones de euros porque estos canallas siempre hablan del superávit fiscal pero no hombre no y el comercial que hijos de Satanás 18.000 millones nos venden más de lo que nos compran a nosotros bueno entonces la culpa señoras y señores la tienen ustedes porque lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer cuando vayan al supermercado es mirar antes de comprarlo donde está fabricado y si está fabricado en Cataluña o en el País Vasco no lo compren ustedes y compren como ellos dicen product de proximità productos de proximità es decir compren productos si están en Madrid compren productos de Madrid de Andalucía de Murcia de Extremadura de Castilla-La Mancha de Castilla-León pero no compren productos ni del País Vasco que luego los IVA se los quedan ellos o sea si ustedes compran un producto del País Vasco el IVA se lo queda en las diputaciones forales y en Cataluña lo mismo entonces hay algunos de todas maneras que son muy claras por ejemplo Casa Tarradellas que venden como saben ustedes venden pizzas venden fuet y venden otra serie de cosas bueno esto se fabrica en un pueblo de Gerona bueno no un pueblo en una villa porque es importante que se llama Vicks bien esta villa de Vick donde de donde trabajan donde todo toda la gente de la villa de Vick trabaja directa o indirectamente para para Tarradellas se han declarado ya hace varios años independientes de España es decir odian todo lo español de una manera desaforada tienen un odio africano a todo lo español y yo les pregunto a ustedes van a ser ustedes tan gilipollas tan cobardes y tan mierdas que van a comprar productos fabricados por enemigos de España que les odian a ustedes pues eso es lo que sucede cuando compran productos de Casa Tarradellas Colacao lo mismo esos son enemigos de España a muerte en este caso los directivos porque en el caso de Casa Tarradellas los directivos bueno no sé si porque les conviene pues no se declaran enemigos de España pero los trabajadores los que hacen las pizzas y los que hacen el fue esos se declaran enemigos de España y les odian a ustedes así que si ustedes compran productos de gente que les odia pues se lo merecen lo que les pase y Colacao y otras muchas otras muchas que ahora mismo no tengo en mente pero en Colacao bueno pizzas pueden comprar ustedes 300.000 que no sean de Casa Tarradellas y fue pues tienen el pozo y tienen muchos otros sitios y en el caso de el Colacao pues tienen ustedes el Nesquí que lo fabrican es ley así que eso lo pueden cambiar perfectísimamente porque si no le están dando el dinero a unos empresarios que son unos hijos de Satanás y que están financiando desde hace tiempo con el dinero del Colacao los beneficios del Colacao la independencia de Cataluña le están financiando a bueno la independencia de Cataluña que más les puedo decir y yo creo que esto es todo lo que quería decirles hoy ah si les voy a contar una anécdota que me contaron el otro día para que vean ustedes hasta dónde llega la situación en este país en muchos ustedes algunos no lo sabrán pero en Segovia hay un asador que es mítico que se llama Casa Cándido que está justo debajo del acueducto es donde hacen el mejor cochinillo de España y la dueña que es el dueño ya murió y la dueña que lo ha heredado comentaba el otro día a un dentista amigo mío que es el que me lo ha contado que es el mejor dentista de Madrid no porque sea amigo mío es el dentista de la Y pero mi amigo mío le decía y dice mire usted yo tenía un trabajador marroquí fenomenal era el que mejor trabajaba de de todos los empleados que yo tengo era el que mejor trabajaba este marroquí y estaba encantado con él pero hace un par de meses llegó y me dijo mire señora yo estoy contento con usted yo sé que usted está contento conmigo y dice sí pero me marcho me tengo que marchar y dice ¿cómo que te vas a marchar? si eres lo mejor que tengo aquí y dice pues mire usted señora porque no me salen las cuentas mire yo tengo a mi mujer que va a tener un hijo ahora que entre que ella es marroquí y es madre de una serie de hijos y los subvenciones que reciben mis hijos que pues cobran mil ochocientos euros al mes si yo dejo de trabajar yo paso a cobrar el paro y como soy marroquí cobro más que los españoles y al final entre la subvención que reciben mi mujer y mis hijos y la subvención que recibiría yo dejando de trabajar pues gano mucho más dinero del que me paga usted y luego ya alguna chapuzaré por ahí o si no pues oye me dedico a a ir a tomar el sol a Marruecos cuando me dé la gana bueno señoras y señores esto multiplicado por cientos de miles es lo que está ocurriendo en España es decir los no los marroquíes sino todos los inmigrantes tanto si son legales como si son ilegales no les conviene trabajar allá es más pero a ellos y a los españoles también oirán ustedes y leerán que no se encuentran trabajadores que no que no encuentran trabajadores por ejemplo en la hostelería es que no encuentran trabajadores los españoles no quieren trabajar pero los extranjeros tampoco ¿por qué? porque reciben unas subvenciones impresionantes eso no sucede en ningún país del planeta que la gente no quiera trabajar porque gana más dinero subvencionándose bueno otra y esta es la última esta me la dijeron anteayer verán ustedes los que viajen por viajar que ahora estos canallas que no gobiernan han decidido que Renfe que pierde hasta la camisa tiene que dar billetes gratis a los mayores de no sé cuántos años 65 años una cosa así billetes completamente gratis y tal los trenes van llenos y cuando hay gente que quiere viajar pagándose el billete no hay sitio porque el tren está completo esto me lo decían por viajes a Salamanca desde Madrid pero es en toda Andalucía a lo que le dé la gana es decir el 80% de las personas que viajan ahora mismo en Renfe no paga nada Renfe se arruina porque tiene que pagar la luz tiene que pagar los trenes tiene que pagar el mantenimiento de los trenes tiene que pagar a sus trabajadores tiene que pagar todo eso y no paga nada entonces han llegado aquí dos sociedades una que se llama me parece que se llama UIGO o algo así que son la Société bueno la Société Nacional de Chemin de Fer los franceses los ferrocarriles franceses y los ferrocarriles italianos los flecha roja se llaman en italiano me parece que es ficha o fecha rosa los verán ustedes en las estaciones o se cruzarán con ellos algunos los de UIGO tienen dos dos pisos además son fácilmente localizables que compiten con Renfe en los billetes pero como estos no regalan a nadie billetes ganan ellos están ganando dinero y Renfe que transporta mucha más gente está perdiendo hasta la camisa es decir estamos hundiendo a nuestros ferrocarriles con los billetes que dan estos tíos para que les voten los jubilados y esto es lo que les tengo que decir esta España es que no se sostiene miren ustedes si hubiera un juicio de Nuremberg en España no habría cuerda suficiente en todo el país para ahorcar a tantos traidores y miserables que están cometiendo delitos de lesa patria que en el juicio de Nuremberg los que cometieron delitos de lesa patria fueron condenados a morir ahorcados no habría cuerda en España para colocar para tanta gente como dice Arturo Pérez Rebetre él lo dice de la gente de su bueno de los que han sido ministros de educación y estas cosas yo lo digo de todos pero fíjense ustedes lo que pasa con los billetes de Renfe lo que pasa con las subvenciones es decir este país está tan súper subvencionado claro lo que ocurre es que tenemos una deuda que hemos arruinado a las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años porque es que ustedes no se dan cuenta se podrán cabrear mucho el día que quieran viajar y le digan que el tren está completo porque está el 80% son gente que viaja gratis pero más se deberían cabrear cuando saben que han arruinado la vida de su hijo de su nieto y de su bisnieto y si no son capaces ustedes de reaccionar contra esto es que se merecen todo lo que les pase y nada más querido amigo y queridos amigos y hasta la semana que viene si Dios quiere un saludo que viene que viene